Hoy en Jerusalem Deadline, continúa la lucha de poder sobre Gaza. Jamás no se rinde y Estados Unidos presiona para llegar a un acuerdo. Además, pruebas irrefutables del 7 de octubre salen a la luz. Las palabras directas de Chuck Holton y Paul Strand sobre cómo el pensamiento occidental no funcionan en Oriente Medio y podría prolongar la guerra. Todo esto y más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Julie Stoll. La FDI prosigue sus operaciones en Gaza mientras comienzan en Qatar las conversaciones sobre el alto el fuego. Las fuerzas israelíes han destruido más de 50 túneles en la frontera entre Gaza y Egipto en los últimos días. Esta semana, Israel envió una delegación de alto nivel a Qatar para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra entre Israel y Jamás y traer de vuelta a Gaza a los rehenes. También esta semana, Irán sufrió uno de los mayores ciberataques de la historia. Mientras Israel sigue bajo la amenaza de un ataque de Irán, las conversaciones sobre el alto el fuego comienzan hoy en Qatar sin un representante de Jamás. Estados Unidos y Europa presionan para lograr un acuerdo de alto el fuego que ponga fin a la guerra de Gaza, libere a los rehenes y posiblemente detenga un ataque iraní. Todas las miradas y las esperanzas de millones, millones en Israel y millones en Gaza, están puestas en este jueves en las posibles conversaciones sobre un acuerdo. El presidente Biden apuesta por un acuerdo de alto el fuego que cree que podría sacar a la región del borde de la guerra. El presidente Biden no ha escatimado esfuerzos para ponerse en contacto con los líderes mundiales a fin de que apoyen este esfuerzo con la mayor fuerza posible. Hamás sigue manteniendo su postura de no ceder al poder en Gaza. Una cosa es el alto el fuego y otra la rendición. Es impensable que un palestino se rinda. Mientras tanto, según el New York Times, Estados Unidos le dice a Israel que no queda nada por hacer en Gaza, ya que ha matado o capturado a unos 14.000 combatientes de Hamás. Creen que el grupo terrorista no puede volver a cometer un atentado como el del 7 de octubre. El general de división israelí retirado, Jacob Amidor, discrepó al afirmar que si Israel evacúa ahora sus fuerzas, en el plazo de un año jamás volverá a ser fuerte. El general jefe de la FDI afirma que sus fuerzas en Gaza siguen siendo necesarias para presionar a Hamás para que entregue a los rehenes. Jamás debe saber que cada día que retengan a nuestros rehenes será más amargo para ellos que el día anterior. Lo haremos peor hasta que consigamos devolver a los rehenes. En el norte de Israel, Hezbollah, representante de Irán, sigue lanzando proyectiles contra el Estado judío. El propio Irán sufrió un ciberataque a gran escala que dejó fuera de servicio los cajeros automáticos del país y provocó graves trastornos en las instituciones financieras. Al parecer, activistas contrarios al régimen colgaron carteles culpando al régimen de financiar guerras regionales. En Estados Unidos, la rectora de la Universidad de Colombia dimitió tras meses de agitación por su gestión de las protestas pro-palestinas y las amenazas a estudiantes judíos en el campus. Mientras las fuerzas israelíes siguen golpeando a Hamás en Gaza, la administración Biden espera que sus esfuerzos por lograr un alto el fuego eviten una guerra regional. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump dijo que apoya el derecho de Israel a ganar su guerra contra el terror. La administración Biden está presionando mucho para lograr un acuerdo de alto el fuego. El jueves se reanudaron las negociaciones en Qatar. Y mientras hablamos, mi equipo está en Doha ahora mismo. La Casa Blanca insiste en que las conversaciones han empezado con buen pie. La reanudación de estas conversaciones es un paso importante y en el camino hacia esta reunión ya habíamos acordado algunas distancias. Estados Unidos también espera que las conversaciones impidan que Irán o Hezbollah lancen ataques masivos contra Israel. Estados Unidos dice que esas amenazas parecen muy reales. Seguimos teniendo esa información de que un ataque podría llegar y ciertamente podría llegar en los próximos días. En cuanto a las conversaciones de alto el fuego, el Departamento de Estado admite que los negociadores se enfrentan a muchos retos, entre ellos que Hamas no se presenta en la sala. Por supuesto, queda mucho trabajo por delante. Se trata de una situación compleja y de un acuerdo complejo. Nuestros socios nos aseguramos que Hamas estaría representada de un modo u otro y que sin duda formarían parte de las conversaciones en curso. Mientras tanto, Israel sigue atacando a Hamas en Gaza. Atacando en todas partes hasta ahora. Hemos matado a más de 17 mil terroristas. En el último mes, la FBI ha destruido más de 50 túneles terroristas en la franja de Gaza y a lo largo de su frontera con Egipto. No estamos dispuestos a que Hamas tenga esta presencia y esta capacidad en la franja de Gaza. El ejército israelí dice estar totalmente preparado si Hezbollah o Irán lanzan ataques masivos en los próximos días. Seguimos reuniendo inteligencia y preparándonos para ataques en los del Líbano y en todos los escenarios todo el tiempo. Estamos al máximo en preparación en un ataque y defensa. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, candidato republicano a la presidencia, habló en un acto para luchar contra el antisemitismo mundial. Este despiadado brote de combatientes y antisemitismo es muy agresivo. No se le debe dar cuartel, ni puerto seguro, ni lugar en una sociedad civilizada. También dijo que apoya a Israel en su lucha por derrotar a sus enemigos. Cuando vuelva al despacho Oval, apoyaré el derecho de Israel a ganar su guerra contra el terror. Tienen que tener derecho a ganar la guerra. Más adelante, una masacre cuidadosamente planeada. Las pruebas salen a la luz a partir del 7 de octubre. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. Las dos historias siguientes pueden ser difíciles de ver, pero contienen información sobre jamás y el 7 de octubre que gran parte del mundo sigue negando. El primer reportaje muestra las pruebas físicas del 7 de octubre que han salido a la luz, así como la diabólica planificación de la masacre. La segunda historia nos lleva al Kibbutz Nerim, que sigue siendo una zona de guerra, y escucharemos a una de sus residentes, Adele Reimer. Vamos a contar estas historias una detrás de otra, y luego escucharemos a los corresponsales Chuck Holton y Paul Strand sobre sus conclusiones. La historia del 7 de octubre sigue revelándose a medida que se expone el nuevo material capturado dentro de Gaza y territorio israelí. Vehículos, armas, imágenes y clips, la mayoría de ellos realizados por jamás y la yihad islámica a través de sus GoPros, ayudan a contar la historia de aquel fatídico día. CBN News pudo echar un vistazo a alguno de los objetos. Una de las cosas más chocantes es cómo los enemigos de Israel inculcaron durante años el odio a los judíos entre los jóvenes, como se muestra en estos libros infantiles. Tras el ataque inicial de aquella mañana, turbas de civiles, incluidos niños y ancianos, se unieron a los terroristas. Los atacantes iban equipados con cámaras en la frente y en el pecho para documentar el alboroto. En uno de los terroristas abatidos en O'Hakim, los soldados encontraron una guía en la que se les instruía para que se centraran en grabar en video los combates, las matanzas y los prisioneros capturados y luego se les explicaba cómo colgarlo todo en las redes sociales. Una recopilación de películas de 10 minutos se centra en los atentados perpetrados en el Festival Nova y en las comunidades que rodean la Franja de Gaza. Algunos invasores llevaban unbra e identificación internacional, mientras que una nota manuscrita de un comandante encontrada en Sherrod describe a su enemigo como una enfermedad incurable que solo puede tratarse decapitando y arrancando corazones e hígados. Y una hoja de trucos en árabe enseñaba cómo decir frases en hebreo como quítate la ropa. Muchos elementos se suman a la espantosa historia, entre ellos kits de secuestros que contenían una pistola paralizante similar a un táser, bridas con cremallera, un torniquete y drogas para calmar a sus víctimas. Había un kalasnikov con bayoneta, machetes para cortar órganos, lo que hacían de forma muy sistemática. Hay un mapa del Kibbutz Beri donde más de 100 fueron asesinados y 30 tomados como rehenes. Me gustaría poder decir que estoy conmocionado, pero por desgracia no lo estoy. Los fundamentalistas islámicos, los yihadistas siempre han dicho que primero hay que matar a los sábados y luego a los domingos. Así que primero se trata de matar a los judíos y luego de ir por los cristianos. Cualquier cosa que vean que intentan infligirnos, sabemos que va a suceder después en el mundo cristiano. Ari Gottsman también vio el material. Después de verlos, dijo que le había conmovido ver planos que databan de años atrás, además de los hechos reales. Lo que significa que no fue una respuesta repentina a algo. No. Se trata de un ataque metodológico planificado y continuado, no centrado en los soldados o en los logros militares de valores estratégicos, sino más bien en sembrar el terror, en dañar a las personas, en dañar a las personas inocentes, en atacar a personas en sus camas, en sus casas y a sus mascotas. Gedalia Bloom, director del programa de diplomacia pública de la iniciativa Herland, dice que ver los artefactos y las pruebas físicas le hizo darse cuenta de que no solo se trata de un conflicto local. Se trata de un incidente global que contó con el apoyo de todo el mundo. Aquellas personas que están armando físicamente a los terroristas de Hamas, dándoles la inteligencia que necesitan y apoyándoles, ya sea en la UNRWA, financiando la inteligencia iraní. Esto debe verse como realmente lo que es. Es una guerra contra Occidente e Israel es la primera línea. Bloom cree que en lugar de intentar utilizar estas pruebas para convencer a quienes niegan el atentado, Israel debería utilizarlas para reforzar a quienes aman y apoyan a Israel. Tenemos que dejar de jugar a la defensiva y empezar a jugar al ataque y empezar a ganar más. Esa también es mi gran elección, que tenemos que utilizar esto para reforzar nuestra propia determinación y crear mejores capacidades para fortalecer a Israel. Gracias por venir a Kibbutz, que sigue siendo una zona de guerra. Somos refugiados en nuestra propia tierra. No podemos vivir aquí. Es una zona militar cerrada. Estoy con el 70% de mi comunidad que sigue viviendo en Beersheba, por ahora como solución provisional, hasta que por fin podamos volver a casa. Adele Reimer compartió con CBN News los retos de seguir separada de amigos y vecinos. Esa es una de las razones por las que sigue centrada en defender la reconstrucción de su comunidad para que los residentes puedan regresar con seguridad. Cuando vives en Kibbutz, no cierras la puerta con llave. Sales al césped, ves a los vecinos, vas a la pequeña tienda de convivencia. Somos 430 personas en esta comunidad. Y conozco a todo el mundo. El Kibbutz es mucho más que las casas, el comedor y los campos. Kibbutz es comunidad. Adele nos llevó de vuelta al día en que jamás cambió su querido hogar, mientras disfrutaba de la visita de su hijo. Aquí es donde estaba el 7 de octubre. Mi hijo estaba sentado junto a la puerta sujetando el picaporte. Yo estaba sentada en la cama y muchas de estas habitaciones fueron infiltradas por terroristas porque es fácil de abrir. Las puertas solo pueden cerrarse tal cual. Solo se puede bloquear si estás tirando hacia abajo de la manija y si eres lo suficientemente fuerte para mantenerla cerrada. Luego nos llevó a otro lugar, un sitio clave para Reimer ese día. Vamos a entrar en la casa de mi yerno. Aquí es donde casi pierdo a mis tres nietos el 7 de octubre. Los terroristas entraron en la casa. Mi yerno fue uno de los primeros en responder. Así que él tenía un arma y estaba con los niños en la habitación segura y escuchó a los terroristas entrar en la casa. En ese momento solo podían esperar dentro de la sala de seguridad. Mis tres nietos estaban en esa cama y él les dijo, escóndanse bajo la manta. Van a oír un ruido muy fuerte. No salgan debajo de la manta, pase lo que pase. Levantó su arma y esperó hasta que vio moverse la manilla de la puerta de la caja fuerte. Y pateó, abrió la puerta de la habitación segura y disparó al terrorista que estaba justo ahí, justo delante de la puerta. Reimer dice que en su kibbutz ocurrieron varios milagros. Un ejemplo, no hubo niños secuestrados en Mirim. Me di cuenta de que se suponía que eran mis tres nietos. Si no hubiera estado aquí con su pistola, los habrían asesinado o secuestrado. Tres soldados de las FBI entraron en el kibbutz a primera hora y lucharon valientemente contra los terroristas hasta que perdieron la vida. Sus cuerpos están en Gaza y aquí en la pared dice, aquí es donde los héroes de Israel lucharon valientemente. Ese fue otro de los pequeños milagros que ocurrieron ese día. De pie junto a la valla que rompieron los terroristas, Reimer dice que Mirim sufrió en más de un sentido. Hay tanta gente aquí en esta región que fueron activistas por la paz, que trabajaron por la paz. Y construimos tantos puentes que se derrumbaron en ese día. Y estas son las personas que esos animales, esos monstruos, pensaron que debían venir y masacrar. Ahora Adele se centra en seguir adelante. Actualmente el kibbutz está renovando su comedor con refugios antibombas en ambas plantas, trasladando la tienda de comestibles a una zona más segura y reparando otras infraestructuras. Adele espera hacer mejoras en su casa antes de volver, sobre todo en el refugio antiaéreo para proteger de los terroristas y de los disparos, no solo de los cohetes. También planea hacer cambios, incluyendo ventanas, puertas y un cobertizo más grande. Esa será mi victoria. Así recuperaré mi casa, mi vida. Me han robado tanto y no voy a permitir que eso quede así. Así que volveré aquí a construir más grande y mejor, como vamos a hacer con la comunidad, para que las familias jóvenes estén dispuestas a volver y nuevas familias, ojalá con niños pequeños, quieran unirse a nosotros. Más adelante, las realidades de la vida en Oriente Medio que no coinciden con el pensamiento occidental. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Estoy aquí ahora con el corresponsal de guerra, Chuck Halton, y el corresponsal de Oriente Medio, Paul Strun. Caballeros, bienvenidos. Me alegro de estar aquí. Paul, llevas aquí un año y medio. ¿Qué ha cambiado en tu forma de entender las cosas desde que llegaste? Bueno, por un lado, ya sabes, en Occidente todo el mundo siempre está hablando de tierra por paz. Israel puede tener paz si sea de la tierra. Y lo que he aprendido ahora, creo que es que todo lo que vas a hacer es darle la tierra para una plataforma. Los enemigos de Israel no quieren una solución de dos estados. Lo dicen abiertamente. Quieren una solución de un estado. Así que si les das la tierra, se prepararán para tratar de tomar el resto de la tierra. Así que tienes que mostrarte fuerte. Eso lo he aprendido. Y como pudimos ver en uno de sus artículos, el adoctrinamiento de los niños en el otro lado, se les enseña que, ya sabes, los judíos son alimañas. Los judíos son, deben ser exterminados. Es para limpiarla de lo que ellos piensan que es. Como dije, básicamente una alimaña. Por lo tanto, eso es muy preocupante. Y creo que les va a tomar algo tan grande como la desnazificación tomó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, los yihadistas. Se puede ver este culto a la muerte que tenían. Adele, ella y sus amigos en sus kibbutzim alrededor de Gaza. Contrataban a gazatíes. Los tenían en casa. Los tuteaban. Y todo eso. Lo que ocurrió en el otro lado es que esos gazatíes volvieron. Dieron información a Hamas sobre quién vivía dónde. Cuánta gente. Adoraban a la muerte, básicamente. Esta gente, ya sabes, los judíos querían darles una buena vida en Gaza. Eso es lo que Adele creía que podía tener. Y todo lo que los gazatíes querían al final era acabar con ellos. Es una imagen muy aterradora cuando llegas aquí y la ves todos los días. Sí, tienes razón. Chuck, has cubierto guerras y zonas de guerra en esta área durante años. ¿Qué crees que la gente necesita entender sobre esta guerra? Cada guerra tiene su propio sabor. El sabor de esta guerra es que los israelíes no pueden separarse de ella. Está ahí mismo, en su puerta, todo el tiempo. Y como señaló Paul, la historia que nos mostraste, la gente allí en ese kibbutz, justo a lo largo de la frontera, estaba tratando de llegar a los palestinos. Intentaban hacerse amigos de los palestinos y no funcionó bien. Una de las cosas que me hace sacudir la cabeza sobre todo este asunto, sobre todo lo que ocurrió el 7 de octubre, es que los israelíes tienen un sistema bastante estricto comparado con Estados Unidos para permitir que la gente obtenga armas de fuego para su autoprotección. Y sin embargo, para hacerlo, tienes que mostrar que tienes algún tipo de amenaza a la que te enfrentas con el fin de obtener tu arma. Y hay muchas personas que viven allí y, en realidad, no calificaron hasta el 6 de octubre, no calificaron para un arma de fuego porque el gobierno dijo que no tienes una amenaza, no hay una amenaza. Y el malentendido de sus vecinos y la ignorancia voluntaria, tal vez solo tratando de... Este es el sesgo de la normalidad. Esta es la forma en que todos nosotros trabajamos en nuestras vidas. Tratamos de retratar a nuestros enemigos como si fueran iguales a nosotros. Y así, ellos quieren las mismas cosas que nosotros. Bueno, en este caso no es así. Ellos no quieren lo mismo que nosotros. Nosotros adoramos la vida y el florecimiento. Ellos adoran la muerte y el odio. Y mientras adoren la muerte y el odio, esa será un área de alta amenaza. Y así me hace preguntarme cuántas de esas personas ahora, cuando se muevan de nuevo, si se mueven de nuevo, van a estar buscando un permiso de armas de fuego para poder protegerse a sí mismos y a sus familias. Lo vimos en tu nota ahí donde están trabajando en sus cuartos seguros para hacerlos más seguros. Me pregunto si muchos de ellos estarán buscando armas de fuego. Bueno, podría ser. Sí. Así que, señores, muy rápidamente, en 30 segundos o menos, ¿por qué los estadounidenses deberían preocuparse por esta guerra? Bueno, obviamente, como se decía en uno de sus artículos, primero los judíos, la gente de los sábados, y luego los cristianos, la gente de los domingos. Tenemos que darnos cuenta de que ellos piensan, los islamitas radicales piensan que tenemos una religión falsa. Tenemos que darnos cuenta de que ellos piensan, los islamitas radicales piensan que tenemos una religión falsa. Y piensan que tienen permiso, de hecho, una orden de Allah para aniquilarnos eventualmente. O al menos hacernos una especie de esclavos. Ya sabes, Dimies creo que lo llaman. Creo que la gente tiene que entender que estamos en la Tercera Guerra Mundial y que las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas del odio y de la muerte tienen un objetivo en todos nosotros. Y solo entienden un idioma, ese idioma es la violencia. Así que, si quieres comunicarte con ellos, si quieres disuadirlos, la única forma de hacerlo es con violencia. Hablar con ellos probablemente no funcione demasiado bien. Muchas gracias por sus reflexiones y que la gente escuche y comprenda. Gracias, Julie. Más adelante, el desayuno de oración de Jerusalén llega a Times Square justo antes de los debates cruciales en la ONU. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen, es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en cuenta regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá, Pedro Camacho nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. El desayuno de oración de Jerusalén tiene una gran misión, movilizar a la iglesia de todo el mundo, a líderes gubernamentales y a personas influyentes para que oren por la paz de Jerusalén y la prosperidad de Israel. Su director, Albert Bexler, pasó recientemente por nuestro estudio para hablar con el jefe de la oficina, Chris Mitchell, sobre el próximo evento que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York. Albert Bexler, del desayuno de oración de Jerusalén, gracias por acompañarnos. Díganos, ¿cómo cree que se siente ahora en los israelíes ante la posibilidad de una guerra inminente? ¿Cómo nos sentimos? Los israelíes están muy tensos, debo decir, y casi parece como si dijeran, oye, o nos atacas o no lo haces. Quiero decir, están cansados de esperar. Parece que es muy similar al tipo de espera de la guerra de los seis días, cuando Israel esperó tres semanas, y, bueno, el tiempo mostrará lo que sucederá. Sí, exactamente, y es una gran cosa que viene el próximo mes. Usted ha participado en el desayuno de oración. Bueno, ha ayudado a fundarlo. Háblenos del desayuno de oración. ¿Por qué es tan importante el mes que viene? 15 y 16 de septiembre, en Nueva York, es la semana de la reunión de la Asamblea General de la ONU. Y enviarán, los gobiernos enviarán a los, ya sabes, embajadores para que voten contra Israel. No hace falta ser profeta para darse cuenta de que nos estamos enfrentando a un tsunami diplomático. Y lo que pedimos es que las naciones, la gente, la gente de cada estado, de cada ciudad de los Estados Unidos de América, vengan y se pongan en la brecha, no solo por Israel, sino también por sus países, por sus estados, por sus ciudades, por sus familias. Porque a menudo no estamos de acuerdo con lo que hacen nuestros gobiernos. Y mientras envían a sus embajadores a condenar en Israel por proteger, ya saben, a nuestros civiles y nuestros pueblos y ciudades que han sido evacuados, y a nuestro país y nuestra propia existencia, tenemos que llevar a los cristianos a orar. Y creo que muchos vendrán, muchos se pondrán de pie, y muchos se unirán a nosotros porque sienten que es importante orar por la paz de Jerusalén en este momento. Sí, y desde el 7 de octubre, ¿qué tan importante es, aún más importante, estar orando por Israel debido a este tsunami del que estás hablando y el antisemitismo que se está volviendo global? Creo que el mandamiento más importante de la Biblia, pensarás que es exagerado, pero la palabra de Dios dice, oren por la paz de Jerusalén para que prosperen los que los aman. Y luego, ya sabes, en todas las bodas judías, cuando el novio va a besar a la novia, dice, si te olvido, oh Jerusalén. Entonces, ¿es importante orar, recordar, elevar a Jerusalén como nuestra mayor alegría, como nos demanda la Biblia? Yo creo que sí, y tantas cosas que se alinean bien cuando empezamos, cuando colocamos a Jerusalén en el lugar donde Dios quiere que lo coloquemos, tantas cosas dentro de la nación, dentro de la política, ya sabes, la doctrina de la política exterior de Dios, Él, ya sabes, ya se lo declaró a Abraham, el que te bendiga será bendecido, el que te maldiga será maldecido, y todas las mansiones, todas las familias de la tierra, serán bendecidas por ti. Por último, Albert, ¿cómo puede enterarse la gente? ¿Cómo puede la gente asistir en persona? Es fácil. Solo tienes que visitar nuestra página web, jpbni.org, y solicitar una invitación, un solo kick, y te daremos toda la información. jpbni.org. De acuerdo, Albert Bexler, encantado de estar con usted. Siempre es un placer. Bien, eso es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales y también pueden acceder a los contenidos de CBN a través de nuestras aplicaciones. Y no olviden suscribirse a los boletines por correo electrónico. Y por favor, continúe orando por la paz de Jerusalén, por la seguridad de los soldados de la FDI, y de todos aquellos que se encuentran en peligro y por el regreso de los rehenes. Y recuerda, el Dios que vela por Israel y por ti, y por mí, ni adormece ni duerme. Soy Julie Stoll y nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.